Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 26 de Marzo, Marte Santo. Señor, queremos compartir también el pan contigo. Queremos estar cerca de Ti y mirarte, escuchar Tu palabra. Señor, ablanda nuestro corazón. Escuchemos el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, ¿Señor, quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. San Juan nos presenta hoy una escena que es parte de la despedida de Jesús, la última cena. Afloran los sentimientos de Jesús anunciando su partida. Le duele la traición de sus discípulos, la negación de los más cercanos, y la soledad que le esperan. Uno de ustedes me va a entregar. Son palabras duras para quien ama al Señor. Y se supondría que todos los presentes han optado por el seguimiento de Jesús y se han comprometido con Él a tal grado de hallarse presentes en Jerusalén a pesar de los peligros. Pero no es suficiente. Se requiere aún más cercanía. Se requiere aún fortalecer el corazón. Se requiere cambiar los intereses. Los discípulos, en especial Pedro, no pueden entender el reproche de Jesús cuando ellos afirman que los seguirán a donde quiera que vaya. Que un amigo dude de nosotros nos duele. Y sin embargo, Jesús tiene razón. Porque el corazón de Pedro y los discípulos aún tienen mucho que aprender sobre las consecuencias del seguimiento a Jesús. Se necesitan fidelidad, firmeza, convicción a toda prueba. Judas lo traicionará por sus oscuros intereses, quizás económicos, quizás de pretendida grandeza como muchos afirman. Pedro lo negará, atemorizado por las palabras de una mujer que quiere reconocerlo como discípulo. Cristo intuye todo y sin embargo sigue brindando su amor y su amistad. Le sigue ofreciendo la oportunidad de estar con Él y permanecer fieles. También hoy Jesús nos invita a estar muy firmes en su amor y nos invita a compartir su donación en el memorial de la última cena, la Eucaristía. Esta semana será una oportunidad para acercarnos a Jesús y reafirmar nuestro amor y nuestra relación con Él. Descubramos nuestros temores y nuestras traiciones que Jesús misericordioso nos ayudará a salir de ellas. Como Pedro y los demás discípulos compartamos la mesa, la palabra y la vida con Jesús.